Muy buenas gente, bienvenidos a este vídeo sobre la medicina Zolpidem y es que veremos los usos que tiene o para qué sirve, qué es, dosis, efectos secundarios y mucho más. También os animo a que comentéis qué experiencia tenéis con esta medicina ya que esto le puede ser útil a la gente que vea este vídeo. Comenzaremos diciendo qué es el Zolpidem de una forma muy resumida y es que se trata de un fármaco análogo o parecido a las benzodiazepinas que se cataloga como una medicina hipnótica del grupo llamado fármacos Z. Y es que la única diferencia quizás con las benzodiazepinas es que no tiene efectos a nivel medular. Bien, ahora hablaremos de los usos o para qué sirve el Zolpidem y es que está indicado en el tratamiento a corto plazo del insomnio en adultos, en situaciones en las que el insomnio está debilitando o causando ansiedad grave en el paciente. Y es que las benzodiazepinas o los análogos a estas, como es el Zolpidem, están indicados solamente cuando la alteración es grave, incapacitante o somete al individuo a un extremo malestar. También hay que decir que esta medicina no tiene propiedades miro relajantes. Y es que el sueño inducido por este fármaco es más profundo que el generado por las benzodiazepinas de acción corta o ultracorta, como por ejemplo el ormetazepam, ya que preserva mejor la arquitectura del sueño y sus fases REM y no REM. En cuanto a la presentación, pues puede venir en comprimidos de 5mg y 10mg y también aclarar la liberación, que puede ser inmediata o prolongada, que por ejemplo esta última quiere decir que tiene dos capas. La primera se disuelve rápidamente y ayuda a que se duerma y la segunda capa se disuelve lentamente y ayuda a que se mantenga dormido. En ambos casos, su médico va a determinar cuál es la mejor forma de Zolpidem para usted, ¿de acuerdo? Continúo. Bien, antes de comentar la dosis, decir que este vídeo es meramente informativo y para nada sustituirá instrucciones médicas, ¿de acuerdo? Y tan suele decir que de forma general, la dosis diaria recomendada para adultos es de 10mg, tomados por la noche, inmediatamente antes de acostarse. Y se debe utilizar la dosis diaria eficaz más baja de Zolpidem y no se debe superar los 10mg. En cuanto a las contraindicaciones, pues debería informar a su médico si presenta impersensibilidad a esta medicina o a este principio activo o a cualquier benzo de acepina. También si tiene miastenia gravis, que es debilidad muscular, o insuficiencia hepática grave, síndrome de apnea del sueño, o insuficiencia respiratoria aguda o grave. Otras indicaciones a tener en cuenta es que usted debe evitar tomar Zolpidem durante un viaje, como para dormir, por ejemplo, durante un vuelo en avión. También no tome esta medicina si usted ha bebido alcohol durante el día o justo antes de acostarse. También evite tomar Zolpidem con alimentos o justo después de comer una comida, ya que esto hará más difícil que su cuerpo absorba esta medicina. También evite manejar o hacer actividades peligrosas antes de saber cómo esta medicina le va a afectar, ya que usted puede sentirse con sueño la mañana después de haber tomado Zolpidem. Y esto podría perjudicar en esas tareas peligrosas que acabo de mencionar. En cuanto a los efectos secundarios, pues nombrar que puede tener una reacción elérgica grave, que se puede manifestar en forma de ronchas, dificultad para respirar, náuseas, vómitos, hinchazón de la cara, labios, lengua o garganta. En este caso, acude a un médico de emergencia, ¿de acuerdo? También se han manifestado o algunas personas han padecido episodios de amnesia, ¿de acuerdo? Para que lo tenga también en cuenta y avise a su médico si esto le sucede. También llame a su médico de inmediato si tiene ansiedad, depresión, agresión, agitación, confusión, alucinaciones, problemas de la memoria, pensamientos o comportamiento inusuales, pensamientos de querer hacerse daño o sentir que se puede desmayar, ¿de acuerdo? Luego, los efectos más comunes que puede incluir esta medicina son la somnolencia durante el día, mareo o sentirse mareado, ¿de acuerdo? También dolor de cabeza, diarrea o sentirse cansado. En cuanto a combinar esta medicina con otros medicamentos, debe prestar atención y tener mucho cuidado ya que es peligroso e informar a su médico si está tomando cualquier medicamento opioide, otra medicina para dormir, un relajante muscular o medicina para ansiedad o convulsiones. También debe hablar con su médico o informarle si está tomando pues otra medicina que tenga receta o sin receta, vitaminas u otros productos, ¿de acuerdo? Ya que pueden alterar la interacción del Zolpidem. Bien, si has llegado hasta aquí, decirte gracias por ver el vídeo, dale un buen like si te ha gustado la información, suscríbete y comparte este vídeo con gente que le pueda interesar. También te animo a que comentes compartiendo tu experiencia con esta medicina si la has tenido ya que le puede ayudar a la gente que vea este vídeo. Gracias y nos vemos. Chao. 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 Chao.